Las rechacas son síntomas así desaladables que una persona experimenta. Se puede tomar generalmente mucho alcohol, sobre todo cuando se mezclan la bebida. El producto generalmente porque el alcohol tiene componentes químicos como el metanol, vitamina, acepta al leído, que al descomponerse de esto, generan estos síntomas desagradables que se experimentan. Claro. Como cefalea, dolor de cabeza, mareos, vómitos, malestar general, dolor abdominal, incluso puede dar una deshidratación. Deshidratación y en algunos casos puede requerir internación. Claro, hay gente que llega a un coma etílico luego. Hay gente que llega a un coma etílico luego. O sea, pasa que hay gente que se tiene que internar, aplicar suero, todo. Pero esto, la deshidratación sí o sí sucede porque viste que generalmente te recomiendan cuando vos estás consumiendo algo de alcohol, tanto y más para la gente que sobre todo trata de llevar una vida saludable, hacer dieta y de vez en cuando quiere salir de esta dieta y disfrutar un poquitito de más del alcohol. Siempre te dicen tomar un vaso de cerveza, un vaso de vino y un vaso de agua, ¿verdad? Para prevenir la deshidratación. Sí, creo que las recomendaciones son acertadas en el sentido de que hay que tomar mucho líquido. Si uno está tomando bebida alcohólica, siempre tiene que también tomar agua. Sobre todo en la resaca se ve en la gente que comienza a tomar en forma abundante y con el estómago vacío. Entonces eso predispone a que el paciente se complique más. También hay que recordar que la resaca es más frecuente en las mujeres. Probablemente porque hay algunos estudios que dicen que el hígado trabaja más lento. Ah, en las mujeres. Tarda más en lavar los componentes descompuestos de las bebidas alcohólicas. Entonces son las mujeres las que experimentan más esta sensación fea. Mira un poco. Tengo dos preguntitas para vos, Doc. Viste que primero es... La primera. Digo, yo no soy farmacóloga. Acordate de eso, yo soy neuróloga. Claro. Y justamente por eso te quería preguntar lo siguiente. Viste que a veces nosotros cometemos el hecho de la automedicación, ¿verdad? Cuando uno empieza a sufrir de esta cefalea a causa de repente de la ingesta de mucho alcohol, es piorrecomendable tomar ibuprofeno o tomar esto. Viste que existe una marca muy conocida que es para gerar y está hoy otra que es una líquida también, ¿verdad? Pero eso tiene un efecto que en teoría disminuye o protege el hígado y demás. Pero en cuanto a la pos-resaca, ¿automedicarse con ibuprofeno no es recomendable o está bien? ¿O qué hacemos? En realidad toda automedicación no se recomienda. Claro. Todo lo que cuando aparecen estas cuestiones, generalmente es de semana, se puede hacer, ¿verdad? Se puede recomendar el uso de ibuprofeno, puede ser paracetamol, puede ser ketorolax, naproxeno. Cualquiera de esos antiinflamatorios en que se puede consumir. Y igualmente hay que asociar con un antiemético, por ejemplo, metopropamida o donperidona, que hacen de que uno se pueda sentir mejor. El tema es que se agrava sobre todo en mujeres que son migrañosos, porque la migraña se desencadena por la ingesta de alcohol o por el abuso de alcohol. Cualquier tipo de alcohol puede desencadenar migrañas, pero lo que pasa es que cuando se abusa con el alcohol, las migrañosas se complican más porque el dolor de cabeza no pasa con los analgésicos comunes así por vía oral. Hay que hacerle todo por vena para que comience a mejorar el dolor y pase el malestar. También hay que recordar que estos abusos, es muy reiterado esto, entonces hace de que se pueda también desarrollar gastritis, medicamentosas, úlceras. Y en más alejado se puede hablar, se puede haber una acción tóxica a nivel de los riñones o bien a nivel del corazón, porque los antiinflamatorios inhiben las prostaglandinas que se llaman la ciclooxigenasa. Y hay que recordar que estas prostaglandinas también tienen un efecto protector de otras acciones que se producen en el cuerpo. Y al eliminar todo eso, entonces, estos órganos son más sensibles de complicarse. Claro, total, porque de alguna forma... Bueno, es que de hecho el abuso de alcohol pues luego siempre está mal, ¿verdad? Es algo que uno debería consumir moderadamente. Llegar a un estado etílico siempre y en cualquier circunstancia está mal porque es un abuso de la bebida alcohólica, ¿verdad? Es que de hecho todo la resaca, luego ya es como que una consecuencia de nuestro cuerpo que, bueno, consumió más de lo debido y nuestro cuerpo dice, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? Es una reacción normal. Eso, sobre todo la mezcla de alcohol, Nico, lo que hace que la persona se complique más. Y consumir alcohol no está mal. Lo que está mal es el abuso. Por ejemplo, una persona puede tomar hasta dos latitas de cerveza, lo que se recomienda, ¿verdad? En general, un adulto puede tomar hasta dos latas de cerveza o dos copas de vino, ¿verdad? Una raya de whisky, si va a tomar alguna bebida con, por ejemplo, ron, bintón. Entonces, en ese caso, se dice que hasta dos copitas, dos copas puede ser. Entonces, la gente no puede medirse cuando están así de barra y ahí lo que sucede en estas complicaciones. También se nos puede recordar que hay ciertos jóvenes que podrían desarrollar un coma alcohólico, sobre todo cuando incidieron gran cantidad y, sobre todo, bebidas que tengan mucha concentración de alcohol. Y esto predispone a que, de repente, puedan hacer arritmias. Porque el alcohol, en gran cantidad, puede producir una taxicardia paroxística, que se llama, ¿verdad? El corazón comienza a latir fuertemente, 150, 170 por minuto, y puede generar la formación de un coágulo que va al cerebro. O sea, una embolia y se transforma en... Puede producir un acero. Hay que tener cuidado con el abuso del alcohol. Creo que los jóvenes deben saber... Si se va a beber, tiene que ser con moderación lo que corresponde y después estar ingiriendo agua y tema abundante. No, tampoco gaseota. Claro, totalmente. Que de alguna forma permita hidratarse y evitar también esta consecuencia. O sea, lo que concluimos, Doc, es que no está mal consumir alcohol. Uno lo puede hacer, pero no tiene que abusar para poder, obviamente, prevenir todo este tipo de dolencia, de alguna forma. Porque te duele hasta dolor abdominal. Es la primera vez que escucho. Y, bueno, hay gente que, me imagino, la padece y debe ser súper molestoso. Así que, bueno, da gusto. Podemos disfrutar un poco el alcohol, pero no hay que abusar. No, no hay que abusar y hay que incentivar a divertirse en forma sana. Porque tampoco hay que conducir cuando uno está bebiendo.